El Carnaval de Guaranda se lo vive con fraternidad y cordialidad, es así que la comunidad de Minchoa la noche de ayer jueves llegó hasta el municipio de Guaranda para dar una serenata de invitación carnavalera al alcalde Rances Torres. Señor alcalde, quiero hacer la invitación a ustedes, a toda su linda familia, a sus colaboradores más cercanos a que nos acompañe el día lunes de carnaval en las comparsas, asimismo partiremos desde el puente de Guaranda de Guaranda a las 10 horas 30, pero será el regalo su presencia a nuestro tradicional carnaval de Guaranda, donde habrá comparsas, canto alemónicos y grupos carnavaleros. La representativa delegación, con directivos y moradores, demostraron una vez más que este sector es carnavalero por excelencia y que saben reconocer a las autoridades que han trabajado arduamente por ellos. La presencia del alcalde de todo el barrio de Minchoa es para agradecerle la buena voluntad suya, la buena colaboración que tiene usted con el barrio de Minchoa Central. Minchoa para nosotros no es el barrio periférico, Minchoa es Guaranda. Minchoa es el progreso y esa visión del futuro que Guaranda tiene en función de su desarrollo. Cuando el Banco de Desarrollo ha realizado un crédito para el municipio de Guaranda por gastar aproximadamente 3 millones, se merece al alcalde y cuál es la obra que se va a priorizar. Y cuando yo hubiese priorizado el mercado, porque el mercado es una obra que se va a ver y que en definitiva va a estar construida y todos la vamos a ver. Versos carnavaleros cantados con alma, vida y corazón, acompañados de los instrumentos andinos, acapararon la atención en la Casa del Pueblo. Fueron gratos y emotivos momentos que se vivieron al son de la música, con la alegría, amistad y confraternidad que solamente los auténticos carnavaleros saben disfrutar con su mensaje salido del corazón. Con cámaras de Diego Armando Chiluisa, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.